...está Pablo Fernández. Adelante, Pablo. Bueno, hoy la vida social en la Plaza de Mayo continúa, la vida institucional de la Plaza de Mayo continúa. Hace unos minutos nada más, los granaderos a caballo de San Martín, en este caso, arriaron el pabellón nacional, sol hacia arriba, y retiran la bandera nacional que estaba a media asta, aquí en el mástil de la Plaza de Mayo, que seguramente va a ser izada mañana, a primera hora también, a media asta. Los granaderos cumplen con la ceremonia del arrio del pabellón nacional. Nosotros observamos cómo este movimiento ha llamado la atención de toda la prensa y el aplauso de muchas de las personas presentes. El pabellón nacional, que es celosamente guardado en la Casa Rosada, y les cuento que la visita, para entregar sus ofrendas, sus mensajes, en la reja de la Casa Rosada, continúa, luego de este movimiento tradicional, de arrio del pabellón nacional, continúa, les decía, en grupos de 60, 70 personas, ahora un poco más reducidos, habida cuenta que el espacio para transitar ha sido achicado, de manera tal de que todos puedan colocar su ofrenda, su mensaje, y luego de 5 minutos, pacientemente, son invitados a retirarse por los agentes de la Policía Federal. La otra cara de la Plaza de Mayo es de la valla para el lado de Avenida de Mayo, para el lado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, allí están congregándose ciudadanos, militantes y sindicalistas de todo el arco político y social de la República Argentina. A las 8 aproximadamente será la reunión, que por lo que pudimos escuchar, el rumor es que podría realizarse de esta manera, con un minuto de silencio, aplausos y luego la entonación del himno nacional argentino, algunas banderas, hay un globo ya en el centro de la plaza, y mientras tanto la gente aprovecha, algunos de ellos, que quieren hoy dejar su mensaje, aprovecha para ingresar por estas vallas y dejarlo. Mañana esa puerta del centro de la Casa Rosada va a ser abierta, porque justamente va a ser el ingreso para poder darle el último adiós, la despedida, al expresidente de los argentinos, Néstor Carlos Kirchner.